Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él para caminar con Dios. Caminar con alguien cuando no hay un acuerdo en cuanto a la dirección o a la meta es frustrante. Pero eso exactamente, eso es justo lo que a veces nosotros tratamos de hacer con Dios. En las Sagradas Escrituras, en la Biblia, él nos da orientación para la vida en que nosotros vivimos. Nos orienta, él es nuestro norte, nuestro GPS. Pero después, cuando no la seguimos, nos sorprende a nosotros, nos sorprende ver que él camina en una dirección diferente a la nuestra. Desde luego, la Biblia usa el término caminar para describir el curso de la vida de una persona. Por ejemplo, Noé. La Biblia dice que Noé caminó con Dios al tener una relación con él, con Dios, por medio de la fe. Génesis 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y el Evangelio de Juan utiliza la frase Andar en Luz, 1 Juan 1, 7, para explicar lo que se requiere de aquellos que quieran seguir al Señor Jesucristo. Para caminar con el Señor en su luz, debemos confesar y debemos abandonar el pecado. Debemos buscar la santidad y debemos obedecer los mandatos de Dios. No podemos pretender andar en luz si nuestra vida se caracteriza por la oscuridad de un estilo de vida pecaminoso o si nos aferramos a la ira, a la amargura o el resentimiento hacia las demás personas. Para terminar, ¿está usted tratando de arrastrar cargas del pasado en su caminar con el Señor? Debe abandonar las actitudes, las conductas y los hábitos que usted tenía antes de venir a Cristo, para que pueda caminar con Dios. Dios les bendiga.